Hoy usted estuvo realizando un reportaje sobre el tema de la renuncia silenciosa, un método que se está haciendo cada vez más popular en redes sociales. ¿En qué consiste? Sí, claro, Michael. Sobre todo, un método muy aplicable en personas jóvenes, la conocida Generación Z, que prioriza la salud mental sobre las cargas laborales. Vamos a ver todos los detalles en la siguiente nota. Una nueva tendencia impulsada en la red social de moda TikTok está generando cambios en la forma en como las personas ven sus trabajos. Se trata de la llamada renuncia silenciosa. Tiene diferentes definiciones, o se les ha interpretado de manera diferente, pero sobre todo es esta rebeldía un poco a la cultura de vivir para trabajar. Básicamente la gente más joven lo que está solicitando a través de este tipo de movimiento, de la renuncia silenciosa, es una mayor flexibilidad, una mayor satisfacción en su puesto de trabajo, y además lograr un balance entre la vida laboral y además su vida personal. Está dirigido a realizar únicamente aquellas funciones para las cuales la persona fue contratada, y no realizar absolutamente nada que esté fuera de su descripción del puesto, o en horas, una vez superada la jornada ordinaria, que no lleve una remuneración. Esta estrategia está siendo aplicada por dos tipos de personas. Puede ser gente que lo que esté buscando es hacer, no lo mínimo, sino incluso menos de lo mínimo, para lograr un despido y no perder las prestaciones, pero creo que el movimiento va más hacia una concientización de limitarse a hacer las labores para las cuales fueron contratados. Los especialistas advierten que se puede acarrear consecuencias negativas. Lo que pasa con el movimiento es que hay una línea muy delgada, hay que tener mucho cuidado entre lo que es limitarse exclusivamente para las funciones contratadas y dejar de hacer aquellas funciones que la empresa tiene la expectativa que el trabajador cumpla. Yo creo que es sumamente importante que las reglas del contrato de trabajo estén claras, que la descripción del puesto esté clara, y sobre todo las expectativas y los indicadores de rendimiento, para que no hayan sorpresas en ese sentido. Aquel trabajador que no solamente no cumpla con lo que se le contrató para hacer, sino que haga menos, esa persona podría ya verse involucrada en un asunto en donde más bien pueda perder su trabajo, pero por incumplimientos laborales, y eso podría llevar a consecuencias negativas en cuanto a referencias, si el día de mañana quiere buscar otra posición en alguna otra empresa. Los reclutadores son conscientes que después de la pandemia, donde muchos trabajadores experimentaron las bondades del teletrabajo, se incrementó la preocupación de las empresas por buscar estrategias para retener el personal, pues las personas se volvieron más conscientes sobre la importancia de la salud mental. Hemos visto que hay un cambio muy importante, y eso lo reflejan los estudios que hemos liderado desde MAP Power Group, en lo cual hay una tendencia en lo que los trabajadores quieren o buscan en las oportunidades laborales que actualmente se ofrecen en el mercado. Uno de ellos es que las personas están muchísimo más inclinadas en su bienestar mental, en mantener ese equilibrio entre vida y trabajo, o sea, ya las personas no quieren trabajar para vivir, ¿verdad? Entonces, ¿qué hemos visto en el mercado? Encontramos tendencias en donde los trabajadores cada vez le apuestan a trabajos donde puedan tener el derecho a la desconexión, en donde haya más flexibilidad, en donde tengamos ambientes de trabajo más enfocados en el cumplimiento de objetivos. Los expertos afirman que es una tendencia que llegó para quedarse, pues la fuerza laboral se compone cada vez más de la llamada generación Z. Cada vez más, pues sí, implica reeducarnos, implica hacer cambios en el cómo las empresas también miden la eficiencia, cómo medimos el desempeño de los empleados, cómo medimos los resultados incluso de nuestras organizaciones, y definitivamente, pues estamos ante una realidad de cambio y en el cual las empresas tienen que invertir en cómo gestionan sus resultados por el cumplimiento de objetivos. Costa Rica migra lentamente a esta forma de trabajo. Aún queda mucho camino. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, OCDE, somos el segundo país que integra esa organización en que las personas laboran más horas diarias. Un informe de Angie Cantillo, Noticias Telediario. Una política, Michael, a la que las empresas van a tener que ir inmigrando poco a poco, se quieren retener el personal y sobre todo llamar la atención de esa fuerza laboral nueva que ya se está integrando en el país, Michael. Angie, pero aquí también hay un doble peligro, un doble riesgo, porque un trabajador que comienza a dar menos rendimiento, como lo explicaba Paola Gutiérrez, podría enfrentar eventualmente hasta un despido, no solo un despido con responsabilidad laboral, dependiendo de la falta, hasta un despido sin responsabilidad laboral. Y en una época donde el desempleo está tan alto, más de 285 mil personas buscando un empleo formal, también es un riesgo que yo diría que hay que balancear antes de inmiscuirse en una moda en particular. Correcto. Es esa pequeña línea que mencionaba la abogada en la nota sobre priorizar la salud mental, ¿verdad?, con respecto a las cargas laborales y el exponerse a ese tipo de faltas donde podría quedar no solo sin trabajo, sino también perder incluso las cargas sociales de todos los años que haya laborado en esa empresa. Bien, Angie, vamos a darle seguimiento a este tema, un tema muy interesante que usted nos ha traído esta noche. Gracias por el reporte. Buenas noches.